Senderman, Senderman, los niños escaparán Senderman, Senderman, a él lo entretendrán Senderman, Senderman, con pata negra su trajilla Senderman, Senderman, de seguro morirás Senderman, Senderman, sus largos brazos te atraparán Senderman, Senderman, su rostro no expresa nada Senderman, Senderman, despedirte no podrás Senderman, Senderman, de seguro morirás Senderman, de seguro morirás Senderman, Senderman, su sonido escucharás Senderman, Senderman, por tu casa bajará Senderman, Senderman, a él lo ocultarán Senderman, Senderman, ni la niebla usará Senderman, Senderman, con pata negra su trajilla Senderman, Senderman, de seguro morirás Senderman, de seguro morirás Gracias por ver el video.